En este proceso electoral, es que República 2025, a la cabeza de Horacio Pope, ha ganado en el área urbana. Ha ganado en la ciudad de Sucre, en sus cinco distritos. Pero ha perdido en el área rural. Ha perdido en el distrito 6, en el 7 y en el 8. Ha perdido en aquellos distritos donde el movimiento al socialismo hace lo que le viene en gana con las actas de escrutinio. Los dos delegados que tengo a mis costados han observado durante todo el día de ayer alrededor de 60 actas de escrutinio de las que se presume seriamente su carácter fraudulento. Y los del órgano electoral, enseñados sutilmente por los del movimiento al socialismo, no han querido anular una sola de esas actas de escrutinio de las que se presume, digo, seriamente sus vicios de nulidad. Y no es que nosotros queríamos anular aquellas mesas donde el MAS ha tenido buena votación. No. Queríamos que se anulen aquellas mesas donde las actas de escrutinio muestran de manera evidente que han sido alteradas. Y para que se vuelva a repetir la elección, porque a nosotros no queremos que nos regalen absolutamente nada. Nosotros, mediante esas impugnaciones, hemos pedido que se vuelva a repetir la elección en aquellas mesas donde se presume un tremendo fraude. ¿Por qué? Porque sacando ventaja al movimiento al socialismo, el día de anoche, entre gallos y medianoche, con actas que han sido computadas de la zona rural del municipio, vale decir, del valle, el movimiento al socialismo nos ha dado la vuelta. Pero además, señores, queremos advertir a la población que faltan cuatro actas por computar. Y el MAS sabe perfectamente que si anula esas cuatro actas y volvemos a votación en esas cuatro mesas, igual va a ganar. Ellos han calculado su victoria al milímetro. Por eso es que su candidato el día de ayer decía que el que gane por un voto tiene que ser respetado porque ellos ya sabían con cuántos votos nos iban a ganar porque ellos ya tenían contadas sus actas fraudulentas y al órgano electoral bien domesticado para que las cuente como ellos quieren.